Pan, techo y abrigo era el eslogan que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda. Este profesor de primaria quería para el país una buena educación, una industria nacional propia fuerte y además un gran estado protector. Sin embargo, poco después de asumir el poder enfrentaría inesperadas dificultades frente a las cuales poco podría ser. En 1938, cuando las rancheras se ponen de moda, Pedro Aguirre Cerda va de pueblo en pueblo. Pan, techo y abrigo es su eslogan. Para esos años, aún la mitad de los chilenos vive en el campo. El agua potable y la luz eléctrica son un lujo. Uno de cada dos niños no va a la escuela. El futuro presidente promete cambiar el rostro de Chile con más educación, más industria y mayor bienestar. Ese mismo 24 de diciembre llega a la moneda un mazón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Para muchos, esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros, grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente. Escapaban. Entonces, el arzobispo mandó una orden a todos los sacerdotes que cuando salieran a la calle, no salieran de sotana. Creían que iba a haber persecución de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. En Europa, la guerra es inminente y la gente se prepara para lo peor. Sin hijos propios, el matrimonio de Pedro Aguirre Cerda y su prima Juanita demuestra gran preocupación por los niños chilenos. El mismo 25 de diciembre, un día después de llegar a la moneda, Juanita instaura la Pascua de los Pobres, en la que reparte 200.000 juguetes. Nunca gobierno alguno entregó más ayuda que don Pedro Aguirre Cerda. Siendo pesiente, él dejó a todos los niños anteguinos entrar a la moneda. Les permitió bañarse donde había fuentes. Todos los niños de 10 años podían bañarse. Gobernar es educar. Se convertirá en el emblema de Pedro Aguirre Cerda. Es profesor de castellano y viene decidido a aumentar la matrícula y modernizar la enseñanza. No ponga los destinos de la república, sino también a aquel interés nacional. Este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país. Esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo, con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados. El presidente Aguirre Cerda, al enterarse de la magnitud de la catástrofe, decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda, dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción. Yo estuve con él en la Plaza de la Victoria y andaba con la señora Juanita, la esposa. Era una lamentación terrible. Yo lloraba él mismo con la señora Juanita. Fue terrible, ¿no? Chile estremecido se moviliza. Cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros. De todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos. El terremoto arrasó siete provincias, desde Talca hasta Mayeco. Se desplomaron 20 ciudades y 100 caseridos y, extraoficialmente, se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos. Nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto. Hoy en día prácticamente todos los hogares chilenos cuentan con luz eléctrica. El 60% de esa energía proviene de represas como esta. La situación era completamente distinta hacia fines de los años 30, cuando la mayoría de los chilenos se alumbraba con velas. El terremoto de Chillán tuvo graves consecuencias, pero también impulsó la industrialización del país. Y con ello, la masificación de este milagro que es la luz eléctrica. En los alrededores de las ciudades, acentuando así las diferenciaciones sociales. En mi concepto, el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades. De manera que la clase trabajadora se sienta como un componente social tan digno y respetable. Tras el terremoto, Aguirre Cerda obtiene facultades extraordinarias. Y en abril de 1939, crea la Corporación de Fomento de la Producción Corfo. Más tarde pone en marcha un plan de electrificación. Así nacería la Empresa Nacional de Electricidad Endesa. Llega 1941 y Pedro Aguirre Cerda está en la cúspide de su popularidad. Como buen radical, es amante de la buena mesa, practica la conversación y es un fumador empedernido. No sabe que una cruel enfermedad sea alojado en su cuerpo. El presidente Aguirre Cerda sufría una de las enfermedades más devastadoras de la primera mitad del siglo. La tuberculosis. Gracias al descubrimiento y la aplicación masiva de antibióticos y vacunas, esta enfermedad se ha podido controlar. Hoy, el 99% de los niños chilenos es vacunado al momento de nacer. Y se calcula que solo unas 300 personas mueran en el país cada año víctimas de esta enfermedad. La situación era completamente diferente a principios de los años 30. Y de hecho, entre 1900 y 1932, más de 200.000 personas murieron en Chile víctimas del vacilo de copo. Al presidente se le acaba rápidamente el tiempo. Su dolencia lo obliga a dejar el gobierno y, el 25 de noviembre de 1941, fallece. Fueron llevados sus restos desde la moneda al Salón de Honor del Congreso Nacional. Ser expuestos a la vista del pueblo que tanto amó. Aunque Aguirre Cerda es mazón, su esposa, ferviente católica, pide al arzobispo José María Caro que le dé la estremoción. Cerca de 400.000 almas esperaron paciente su turno en honor del Congreso Nacional. Hay un crespón negro en el corazón de la República. Don Pedro ha muerto, titula la prensa. 400.000 personas despiden los restos del presidente. Fueron trasladados los restos del primer mandatario a la catedral. Fue una manifestación histórica. Yo creo que como esas, pocas ha habido después. Era tan ferviente, era tan, tan sincero. La unidad de todos en torno a un hombre que contó con un respaldo obrero, campesino. Y rompió los esquemas. Una multitud. Porque no hay ninguna duda que fue el presidente más querido de Chile. Pedro de Irre Cerda. El presidente no culmina su mandato ni sus sueños. Aunque impulsa la industrialización del país y crea la Corfo, queda en deuda con la educación de los niños y con los postergados campesinos. El propio Pedro de Irre Cerda, antes de morir, ha dicho. Lo peor es que el pueblo creerá que les mentí, que los engañé para ser presidente. Todo está perdido. El también radical Juan Antonio Ríos es elegido nuevo presidente. Su gobierno debe enfrentar las consecuencias de una guerra mundial que ya llega a los hogares chilenos. Los precios se disparan, hay escasez y un serio desabastecimiento de petróleo. Debido a la guerra, los norteamericanos, dueños de las principales minas de cobre chileno, expulsan a los trabajadores alemanes e italianos y hacen simulacros de ataques aéreos por las noches. Capital, como todas las capitales y países del mundo, recibió con júbilo y satisfacción el anuncio del término de la guerra en Europa. Sin disparar un solo tiro, ganamos la guerra y celebramos con euforia en la Alameda. Y en la noche, un gigantesco desfile reunió a más de 200.000 personas que celebraron dignamente la fausa noticia. El mundo quiere olvidar el horror de la segunda guerra que ha terminado apenas un año antes. Pero, aunque han cesado las batallas, una nueva forma de confrontación está empezando. Es la guerra fría que enfrentará por largas décadas al este con el oeste. En Chile, una trágica noticia enluta al país. En junio de 1946, el presidente Juan Antonio Ríos fallece. El radical Gabriel González Videla propone su estrategia para llegar al gobierno. El radicalismo crea una amplia coalición que agrupa a radicales, liberales y a la izquierda. Y él llegó a una reunión del comité central a decir lo siguiente. Si los comunistas no forman parte de mi gobierno, yo renuncio a la presidencia de la república. Era nuestro abanderado, en todo orden de cosas. Luchábamos intensamente por Gabriel González Videla. Gabriel González compartía con nosotros amigablemente, no halagaba. Ellos tenían un grito incluso de los comunistas que se unían como un riel con Gabriel. González Videla, gran amigo de Neruda al empezar. Neruda le hizo la campaña. Y me acuerdo bajo una consigna divertida que era, el pueblo se llama Gabriel. Le estoy imitando la voz, ¿no? La alianza es todo un éxito y Gabriel González Videla asume el gobierno. Pero rápidamente comienzan las dificultades. En 1947 se realizan elecciones municipales y el único partido de la alianza de gobierno que crece en representación es el comunista. El derrotado partido radical acusa al PC de haber usado sus cargos públicos como plataforma para conseguir su victoria. El PC también lidera los sindicatos de una de las principales fuentes energéticas del país, la minería del carbón. Lota es el centro de una actividad vital para la industria y los ferrocarriles que unen al país de norte a sur. Cuando en esos años yo salía de la casa a las 5 de la mañana para estar a las 7 en el trabajo, porque todo el trayecto se hacía a pie. Viví en pabellones. Los pabellones se conformaban de dos piezas. Una cocina, porque no se podía decir comedor, y el dormitorio que era el segundo piso. Y ahí se gestaba toda la familia. Llegan al tope de 20 niños, conformaban con papá y mamá, abuelos y qué sé yo, en una sola pieza. A pesar de eso, todo eso, después venían las famosas camas calientes. ¿Qué significaba? Que se levantaba el dueño de casa, supongamos, iba a trabajar, y el pensionista que tenían ahí tomaba la misma cama del dueño de casa. Dormía ahí. Y así había casos en que, como eran tres turnos, entonces aparecían tres dueños de casa. Las fricciones entre González Videla y sus aliados comunistas no son un secreto. Es octubre de 1947 y los sindicatos de Lota, Coronel y Curanilagüe se votan en huelga. El gobierno ofrece un aumento en los sueldos y las asignaciones familiares. El gobierno de Gabriel González Videla toma medidas drásticas y envía al ejército a controlar la situación. Los militares tampoco no eran muy modernos como hoy día. Llegaron con burros, caballos, qué sé yo, tirando todos sus armamentos. Aquí hubo que reanudar la faena nomás y los que se negaban eran tomados detenidos. Bueno, ahí estaban todos los trabajadores y llegó el presidente goleado de militares. Entonces él, en fin, dice que tuvo la osadía de desafiar a los mineros, que fuera un minero valiente y se subiera a Procenia a pelear con él. Imagínense, ¿y podría ir David ante goleado? El obrero chileno está engañado y está sirviendo a una potencia extranjera. Por lo tanto, los comunistas que sirven esos intereses serán combatidos por traidores a la patria. A estos comunistas no les doy ni les pido cuartel. Gabriel González Videla La declaración de guerra de Gabriel González a los comunistas no es un hecho aislado. Se ha corrido una cortina de hierro a través del continente. Varsovia, Berlín, Praga, Budapest. Todas esas ciudades famosas y sus poblaciones están en lo que yo llamo esfera soviética. Winston Churchill Stalin, a la cabeza de la Unión Soviética, hace crecer su influencia en gran parte de Europa Central. En el mundo occidental se acrecienta el temor por el avance del comunismo. Gobiernos de coalición, como los de Italia y Francia, expulsan al Partido Comunista del Poder. Y nuestro principal aliado comercial, Estados Unidos, inicia la llamada Casa de Brujas. Miles de norteamericanos acusados de comunistas serán perseguidos. El comunismo no es un partido político. Es una forma de vida. Una mala forma de vida. Revela un Estado que, a manera de enfermedad, se extiende como epidemia. Como resultado de las tensiones que dividen al mundo y de los conflictos con el PC chileno, en 1948, el presidente González Videla logra que el Congreso apruebe la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que excluye a los comunistas de la vida pública. Nunca nos íbamos a imaginar que nos iba a traicionar dentro de muy poco tiempo. Pablo Neruda, senador por el PC, pronuncia en la Cámara Alta un discurso que titula Yo acuso. El poeta es desaforado e ingresa a la clandestinidad. Tienes que pensar que en esa época no era Neruda el único que estaba perseguido. Estaban todos los comunistas de Chile perseguidos. Porque por el hecho de ser miembro del Partido Comunista, se caía detenido y se lo mandaban a Pizagua. Estaba haciendo clases. Entonces, cuando llegan los carabineros, me dice don Ramón Arellano, aquí estoy, lo venimos a buscar. Nos echaron a un local destruido, que había sido teatro en sus tiempos. Ahí alojamos en las tablas, así nomás, el mar que azotaba el teatro viejo hace toda la noche. Me aplicaron cinco veces la Ley de Defensa y la Democracia. Estaban incomunicados. ¿Por qué cosas? Por el derecho a pensar, por el derecho a decirle a la gente, por ejemplo, mire, no me han pagado los sueldos, me están pagando sueldos miserables. La llamarán la Ley Maldita. 23.000 personas son borradas de los registros electorales y pierden todos sus derechos políticos. Como un claro apoyo a la nueva opción anticomunista de González Videla, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lo invita a su país enviándole su avión privado. Acepté la grata invitación de vuestra excelencia para visitar los Estados Unidos, porque creo que en estos momentos es de toda conveniencia que los jefes de estados democráticos se pongan en contacto directo para estrechar los vínculos de cooperación internacional. En el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, nuestra primera dama recibe de parte del Comité Internacional de Madres de Norteamérica el título de Madre del Mundo. Pero ni el glamoroso viaje de la pareja presidencial será capaz de impedir que el partido radical sucumba en las siguientes elecciones presidenciales cuando resurja la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Mientras tanto, miles de chilenos llegan desde los campos y, en 1952, uno de cada tres santiaguinos es un inmigrante. Vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Recuerdo que nos vinimos en el curado, que se llama el tren ese que demoraba dos días en llegar acá. Y así que nos vinimos hasta Santiago para poder a ver si podríamos salir adelante en mejores condiciones. Allá se echó a perder la pega y aquí en Santiago yo tenía tres manos y me mandaron a Oscar. Las provisiones que traíamos eran un par de fresadas y medio saco de manzana silvestre que encontraba en el camino. Cargados de ilusiones, los viajeros llegan a una ciudad que los deslumbra, pero también los llena de nostalgia. Los radicales y su estilo de hacer política se desprestigian rápidamente. Tras 13 años en el poder, los radicales son derrotados en la elección de 1952. Ese año, el ex dictador de 1927, Carlos Ibáñez del Campo, vuelve convertido en un demócrata. Con la promesa de barrer la demagogia y limpiar la administración pública, la gente le cree y el llamado Caballo Ibáñez gana al galope. Por primera vez, las mujeres han votado en una elección presidencial. Aunque solo la mitad ejerce su derecho a sufragar, su participación hace crecer en un 50% el número de votantes. Por el resto del siglo, el voto femenino será determinante. La elección del presidente Ibáñez precipita un acontecimiento que complica su mandato. Tras décadas de desencuentro, los trabajadores chilenos se unen. El gran gestor es el dirigente sindical Clotario Blest. Pero ocurrió que el 4 de noviembre de 1952, subió al poder don Carlos Ibáñez del Campo, a quien yo ya conocía, pues, ¿no? Y le dije, compañero, vamos a tener muchas dificultades con el general Carlos Ibáñez. Adelantamos este Congreso Constituyente conforme. Y lo adelantamos para el 12 de febrero de 1953. Se funda la Central Única de Trabajadores, CUT, que llegará a aglutinar a todos los trabajadores sindicalizados del país. No había ninguna protección, no había estabilidad, no había carrera administrativa. Se producían muchas injusticias y no había prácticamente casi derechos. La idea de don Clotario era la siguiente. Solo los trabajadores pueden darse sus normas. Su fuerza está en la unidad de ellos. Yo me pertenezco al Partido de los Trabajadores. Yo me debo a todos los trabajadores sin distinción de credos políticos, religiosos e ideológicos. Siempre ha sido mi línea. Y por eso que la clase trabajadora me siguió. Y se jugó la vida a mi lado. Porque la clase trabajadora no es tonta. Conoce perfectamente quién la engaña y quién no la engaña. La CUT organiza su primera gran huelga general. No solo exige reformas laborales, sino también la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. Es abril de 1957 y un alza en el pasaje de las micros desencadena violentas protestas callejeras. En solo dos días mueren 20 personas y 200 quedan heridas. Debido a la caída del precio del cobre, al aumento en el gasto público y a la subida de las remuneraciones, la inflación es creciente. Cada siete días subían los precios de esos productos. Hay otros productos que subían todos los días. Claro que reclamaban. Pero señora, si yo la semana pasada nomás, no era la semana pasada, era un mes. Le compré media y mire, ¿qué podemos hacer? Rebájeme. Una señora me pidió que le bajara los calzones. De precio. Entre tanto, medio millón de pobladores viven en la periferia de Santiago. Muchos de ellos en miserables poblaciones callampas, llamadas así por la facilidad con que se multiplican. Uno de los lugares más pobres de la capital es el Sanjón de la Aguada, donde viven 35.000 personas. Estamos en la salida sur de Santiago, en la población La Victoria. Aquí sus habitantes celebran dos grandes fiestas todos los años. Una es la Navidad y la otra el 30 de octubre. En esa fecha conmemoran su llegada a estos terrenos. Ocurrió en 1957, cuando 2.500 familias abandonaron las inhóspitas orillas del Sanjón de la Aguada y ocuparon una chacra que existía en este lugar. Al finalizar el mandato de Ibáñez, es derogada la Ley de Defensa de la Democracia. Además, por iniciativa del presidente, es aprobada una reforma que introduce la cédula electoral única, lo que dio un duro golpe al fraude electoral. Muy pronto, la derecha volverá al poder con Jorge Alessandri, quien deberá enfrentar las dramáticas consecuencias del terremoto de mayor magnitud en la historia de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!